Sí, estamos muy felices de tener este espacio donde esperamos poder construir el lugar que contenga la muestra Malvinas, pero más allá de eso, que sea un lugar participativo, que sea un centro cultural. Felices porque lo mejor es que el mural lo hicimos entre todos, con todos los chicos de las escuelas y con los abuelos. Bueno, y hoy un día muy importante para los argentinos, Día de la Soberanía Nacional. ¿Fue pensado este día el acto en esta conmemoración y el mural también? Sí, lo hicimos pensando en que queríamos hacerlo el Día de la Soberanía Nacional por lo que representa, por también revalorizar un poco las fechas patrias, saber qué es lo que sucedió. Y también sentimos que los actores cambian, los años pasan, pero más o menos siempre son los mismos intereses. La Vuelta de Obligado habla también de una lucha desigual y también de la flota anglo-francesa e inglesa que quería tener el espacio del Río de la Plata. Así que sentimos que es un símbolo el Día de la Soberanía Nacional. Bien, y este espacio, contanos, ¿cómo ha sido obtenido? ¿Ha sido cedido por la Municipalidad? ¿Cómo fue? Sí, este espacio fue cedido por la Municipalidad de Lago Polo, a quien le agradecemos profundamente que después de ocho años de estar en forma itinerante, nos haya cedido este espacio para poder comenzar a trabajar para lograr tener un lugar. Bien, y ya estamos viendo, bueno, un mástil que es reimportante. Sí, por ahora tenemos el mástil y el mural. Bueno, y ahora seguir trabajando para poder llegar a tener el espacio físico. Bien, y hoy podemos disfrutar también de la muestra, ¿no? Que es muy importante para aquellos que todavía no la conocen. Exactamente, sí, la muestra va a permitir que cada uno de los que se quieran acercar puedan interpretar un poco mejor la historia, ¿no? Y de a poco yo creo que tanto las nuevas generaciones y los hijos, cuesta a veces, ¿no? Tenemos que ir haciéndonos carne e ir pensando en el futuro, ¿no? Porque somos los que vamos a venir. Eso es lo que siempre creo yo. Sí, se nos quebró, bueno, es un momento muy delicado. Sí, es un momento muy emotivo para nosotros, para nosotros, como ustedes saben, Malvinas es algo de la vida cotidiana y que hemos ido madurando y aprendiendo y todo lo que nos falta continuar, ¿no? Aprendiendo, revalorizando siempre la vida por sobre todas las cosas. Sí, un día muy importante como hoy que, bueno, muchas veces no se recuerdan y que la gente no sabe qué se conmemora, ¿no? Que eso lo estamos viendo muy a menudo en un montón de espacios e instituciones que es, la verdad, lastima que no tengan conciencia, ¿no? Sí, lastima que no tengan conciencia y eso tenemos que hacernos responsables todos porque es muy importante saber qué es lo que pasó. La historia está bueno verla, revisarla, saberla, para no volver a cometer los mismos errores, para revisar qué es lo que nos pasó y nos hizo mal en el pasado, transitando este presente responsable es para tener un futuro para todos mejor. Bueno, Nancy, muchísima gente hoy realmente ha venido y vemos muchas instituciones de Lagopuelo. Estamos muy agradecidos por todos los vecinos que nos han acompañado y siempre recalcar que deseamos que sea participativo, que todos tenemos que ser parte y cuidar nuestra identidad para que, bueno, hay muchas formas de colonizar. La identidad, cambiando la identidad también es una forma de colonizar. Hagamosnos responsables todos y cada uno de qué es lo que hacemos para construir un país mejor para todos. Gracias. Gracias.